Levantarte a las 5 de la mañana para ser más productivo, comer sano para sentirte mejor, hacer deporte para mejorar físicamente, hincharte a leer libros de desarrollo personal para mejorar tus hábitos y mejorar tu mentalidad. Creo que no soy el único que se hincha a veces a leer libros de desarrollo personal, de hábitos, de mentalidad, de superación personal, y al final acaba con una cantidad ingente de información en la cabeza, con conocimientos completamente desordenados que sobreanalizamos y al final llegamos a la parálisis por análisis. No sabemos cómo implementarlos, no sabemos qué implementar y al final no hacemos absolutamente nada. Además con la expansión de las redes sociales y con la expansión del mundo de la superación personal y el desarrollo personal, cada vez más gente en las redes está publicando contenido acerca de este tema y eso no es más que echarle más leña al fuego porque al final no es más que información extra al va de burrillo de ideas que ya teníamos en nuestra cabeza. Pues bien, en este vídeo te voy a hablar de 5 hábitos que a mí personalmente sí que me han ayudado a cambiar mi vida radicalmente durante los últimos años. Se trata de 5 hábitos de mentalidad que considero que todo el mundo debería implementar y no, no van en orden de importancia, aquí todos son igual de importantes así que por favor quédate conmigo hasta el final y no te pierdas nada. Ponte cómodo porque comenzamos. El primero de todos creo que es uno que se utiliza mucho a la ligera pero que verdaderamente mucha gente no entiende lo que significa y lo que implica y es el hábito de creer en ti mismo, de creer en que puedes conseguir aquello para lo que te mentalices, que puedes conseguir el sacar adelante esa idea de negocio, que puedes conseguir el ponerte en forma, que puedes conseguir el dejar de fumar, el salir de algún vicio o de alguna droga al que estés adicto ahora mismo. Y esto es algo que precisamente he comentado en las sociales de mi Instagram hace unos días y os hablaba de que la importancia del creer en ti mismo reside en la autoconvicción que generas en tu subconsciente de que pase lo que pase y de que te afrontes a las dificultades y problemas a los que te tengas que afrontar en el camino, sabes que lo vas a conseguir. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero sabes que vas a llegar a ese objetivo y lo vas a conseguir. Porque al fin y al cabo el único motivo por el que mucha gente se plantea objetivos bastante importantes, de un calibre bastante grande y no llegan a conseguirlo es porque simple y llanamente no creían desde un buen principio que eran capaces de conseguirlo. Y cuando tú no crees que eres capaz de conseguir algo, es extremadamente fácil encontrar excusas y es extremadamente fácil tirar la toalla. Porque al final cuando las cosas se ponen complicadas, esto ya es muy difícil, ves, esto es lo que yo me pensaba, no voy a poder conseguirlo, esto son demasiados problemas, tiene demasiadas dificultades y al final acabamos tirando la toalla. Creer en ti mismo no es sentarte en el sofá y decir, venga yo creo en mí mismo y creo que puedo conseguir esto y esperar que las cosas lluevan aquí del cielo. No, creer en ti mismo no consiste en eso. Yo creo que se utiliza muy a la ligera sin verdaderamente saber qué es lo que implica. Creer en ti mismo, una vez más, y es una frase que por favor quiero que os grabéis a fuego, el poder de creer en ti mismo reside en la autoconvicción que generas en tu subconsciente de que pase lo que pase, superarás todos los problemas que te surjan en el camino y llegarás a tu meta. Porque al fin y al cabo cuando crees en ti mismo lo que estás haciendo es eliminar dos de los factores negativos más importantes a los que tienes que afrontar. Estás eliminando la posibilidad de rendirte y estás eliminando tu capacidad para poner excusas. Primero dos, y este también va muy ligado yo creo con la expansión de las redes sociales, que es deja de preocuparte por el que dirán y lo que pensarán los demás. Hay dos frases de Marco Aurelio en su libro de Meditaciones que te quiero leer hoy. Siempre me he preguntado por qué si nos amamos más que al resto de las personas le damos menos valor a nuestras opiniones que a las ajenas. Y la segunda frase es una opinión no es un hecho, todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Hay dos motivos por los que damos a la opinión de los demás más importancia que a la nuestra propia. El primero de ellos, y esto ya es una opinión pura y meramente personal, es por falta del primer punto, porque la persona no cree en sí misma. Y cuando no crees en ti mismo lo que haces es... Porque al fin y al cabo cuando tú no crees en ti mismo generas una serie de inseguridades de forma subconsciente que lo que hacen es llevarte a ver la opinión de los demás para ver si o bien confirman tu opinión y entonces esas inseguridades empiezan a desaparecer y te lanzas a por ello, o si por el contrario la opinión de los demás confirma tus inseguridades y encuentras eso como excusa para no hacer aquello que tienes miedo de hacer por lo que pensará el resto de la gente. Y el segundo motivo es por simple y llana vergüenza. Por simple... por miedo al que pensarán los demás de mí, por vergüenza de qué pensarán los demás de mí, de qué van a decir... No podéis vivir vuestra vida en la cárcel de la opinión ajena. Tenéis que vivir vuestra vida en base a vuestros objetivos, en base a vuestras reglas y en base a vuestros principios. La opinión de los demás no va a pagar vuestras facturas. Los demás no van a conseguir vuestros objetivos por vosotros. No van a crear la vida con la que siempre habéis soñado por vosotros. Los demás no son quienes os van a hacer felices, más bien lo contrario. La gente que se tira toda su vida restringiendo su comportamiento y restringiendo literalmente su vida por miedo al que pensarán los demás, por vergüenza al que dirán los demás, viven una de las vidas más miserables que puedes llegar a vivir porque es que ni siquiera estás siendo tú mismo. Estás viviendo una vida falsa que no quieres vivir coaccionada por tu propio miedo de lo que pensarán los demás acerca de lo que tú verdaderamente quieres hacer en la vida. Pero, o sea, ¿me estáis oyendo? O sea, ¿estáis viendo la realidad y el peligro de depender de la opinión de los demás? Chicos, de verdad, la opinión de los demás, lo que ellos digan, lo que ellos piensen, sus críticas, nada de eso importa si lo que estás haciendo te hace feliz. Yo también he pasado por ahí y yo he pasado por esa fase, sobre todo cuando empecé con el tema de las redes sociales, de, bueno, ¿qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir no sé quién y no sé cuántos? Y al final dije, mira, me importa una soberana mierda lo que nadie diga y lo que nadie piense de lo que estoy haciendo. Esto es lo que quiero hacer y esto es lo que yo voy a hacer. Yo soy la única persona que tiene capacidad de decisión sobre mi propia vida. Haced lo que vosotros queráis y que le den a los demás. Número 3. Algo que me parece extremadamente importante y no sabéis la cantidad de gente a día de hoy en la sociedad está tan blanda, tan victimista, tan floja y tan de todo en la que estamos viviendo y la cantidad de gente que esto no lo domina. Y es el controlar vuestras propias emociones. No sabéis lo importante que es y no sabéis la cantidad de gente que no tiene la suficiente madurez emocional como para no dejarse llevar por sus emociones y mantener una mentalidad fría y estoica ante cualquier circunstancia y analizar los hechos de forma lógica y objetiva sin viciar ese juicio de valor por sus propias emociones. Chicos, la vida es un juego de emociones. Es un juego de emociones positivas y negativas. Y si no aprendes a controlarlas, al final te acabas convirtiendo en su esclavo. Y esto sobre todo lo digo ya más encarado a las emociones negativas, a la ira, a la rabia, la tristeza, todo este tipo de cosas. Al final lo que hacen es nublar tu juicio por completo y no te dejan pensar con claridad y no te dejan analizar las situaciones de forma clara, de forma objetiva y de forma fría. Al final colocan una nube aquí negra de negatividad y de contaminación en tu mente que bloquea la parte más racional de tu cerebro. Por lo tanto, lo bueno como lo malo tenemos que verlo y analizarlo de forma fría, de forma objetiva y no dejar que nuestras emociones nos controlen y que nos conviertan en su esclavo. Número 4. Y esto sí que vaya muy en línea de lo que acabamos de hablar. Relativizar tanto lo bueno como lo malo y centrarte en lo que puedes controlar. Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Marco Aurelio, ya sé que lo estoy mencionando mucho en este vídeo, pero verdaderamente me parece uno de los mayores pensadores de la historia de la humanidad. Él decía algo así, la frase exacta no la recuerdo, pero os voy a explicar el concepto con mis propias palabras. Lo que te molesta de las cosas que suceden en tu vida no son las cosas en sí mismas, sino tu juicio sobre las cosas. Elimina ese juicio de valor sobre ellas y eliminarás todos tus problemas. Yo creo que una gran parte de mi vida he tendido a dejarme llevar por mis emociones. Por ejemplo, cuando estaba estudiando, cuando un examen me iba genial, hostia, pues yo guay, estaba en la cima aquí del mundo, súper eufórico, súper contento y súper demás. Y a la contra, cuando suspendía un examen y cuando me iba mal, estaba bastante decaído, no entendía muy bien por qué, sobrepensaba las cosas, me agobiaba, etcétera. Lo mismo cuando empecé con el tema del contenido. Cuando el tema del contenido, cuando una pieza de contenido la publicaba y funcionaba súper bien, bueno, yo ese día estaba, bueno, era el tío más feliz del mundo. Cuando una pieza de contenido que yo me había metido aquí horas y horas de curro para sacarla, la subía y luego no obtenía el resultado que yo quería, pues sobreanalizaba las cosas. Ya me estaba replanteando todo, me estaba teniendo dudas si sobre lo que estaba haciendo merece la pena o no merece la pena. Esos vaivenes emocionales no te traen ningún bien ni te deja empezar con claridad. Y ahora lo que he hecho yo, y es lo que pienso que la mayoría de gente debería hacer, adoptar la actitud de me da absolutamente igual. ¿Y qué quiere decir me da absolutamente igual? Que si me pasa algo bueno en la vida, perfecto, lo analizo, veo qué es lo que he hecho bien e intento replicarlo. Si me pasa algo malo en la vida, perfecto también, lo analizo, intento aprender de ello y descubro qué es lo que he hecho mal para que eso suceda e intento corregirlo para no volver a cometerlo. Al final la vida es un juego, chicos, ya hemos venido a jugar y hay tanto cosas buenas como cosas malas. Y ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Vamos a analizarlo todo de forma objetiva, vamos a analizarlo todo de forma estoica y fría y tendremos muchísimo más equilibrio emocional. Y número cinco, pero no por ello menos importante, dejar de victimizarme. Vivimos en una época en el mundo en el que el victimismo está a la orden del día, en el que todo el mundo, en vez de tomar la responsabilidad sobre su vida y en vez de coger el toro por los cuernos y entender que la única persona que tiene capacidad de decisión sobre tu propia vida eres tú mismo y que independientemente de las circunstancias ajenas a ti, que al final tú no puedes controlar el quejarte y el estar aquí todo el día maldiciendo al mundo, al gobierno, al país y a todo el mundo, no te va a llevar a nada. Literalmente no va a cambiar las circunstancias, no va a cambiar absolutamente nada. Lo que vas a hacer es situarte en un nivel espiritual y de conciencia muy bajo del que derivan emociones negativas y que si además no sabes controlar tus emociones, como decíamos antes, te sitúa y te convierte en esa persona que todos conocemos que siempre se está quejando de todo. Si no es una cosa, es la otra, pero siempre hay algo por lo que quejarse. En vez de ser proactivo y en vez de centrarse en lo que verdaderamente puedes controlar de tu vida, que son muchas cosas, se centra en aquello que no puede controlar y en quejarse sobre ello. Entiende que absolutamente nada va a cambiar salvo que ella misma haga algo al respecto y empiece a centrarse en lo que verdaderamente puede controlar. Y vivimos en una sociedad en la que el 80% de la gente se victimiza cada día, se victimiza por todo y en vez de ser proactivos con su vida, esperan que las cosas caigan del cielo y que la vida les sonría y les sorprende y que Dios baje aquí del cielo y del mundo, que su vida cambie. Lo que tenemos que hacer es entender que estamos al 100% al cargo de nuestra vida y somos los únicos responsables de ella. Independientemente de las circunstancias ajenas que no podáis controlar, que eso no tiene ningún sentido que os obsesionéis con ello porque no lo podéis controlar y da igual lo mucho que os moleste, lo mucho que os cabree y lo mucho que os afecte, que no lo podéis controlar. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que sí podemos controlar y hacer que esos factores que sí podemos controlar vayan lo más cercano posible a como nos gustaría que vayan. Porque si no nos vamos a tirar toda la vida quejándonos de la vida, del mundo, del universo y de todo, obsesionándonos con cosas que nosotros no podemos controlar. Yo no puedo controlar si mañana salgo por la puerta de casa y me atropello un coche y me mata. Yo no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar si mañana de repente voy al médico y me detectan un cáncer. Yo eso no lo puedo controlar. Lo que no voy a hacer es malgastar mi vida obsesionándome con cosas que no están bajo mi control, victimizándome, quejándome del mundo, es que por qué me pasa esto a mí, es que por qué lo otro, por qué no sé cuántos. Cada vez soy más reacio a malgastar ni un solo segundo con ese tipo de gente. Chicos, la vida nos pasa a todos, a todos nos pasan cosas, ¿vale? A cada uno de vosotros que me estáis viendo os pasan cosas malas, a mí me pasan cosas malas, a mi vecina le pasan cosas malas y al chico que está pasando algo por la calle también le pasan cosas malas. Pero que no sirve de nada centrarse en eso y que no sirve de nada el victimizarse, tirarse toda tu santa vida quejándote. Responsabilízate, cogetelo por los cuernos y entiende que la única persona que tiene capacidad para mejorarla y para cambiar tus circunstancias eres tú, nadie más. Chicos, un vídeo un tanto diferente a la temática normal del canal, pero ya sabéis que esto al final es un canal de, sí, de fitness, pero una parte fitness también es la salud mental. Y ya sabéis que yo soy una persona que es completamente obsesionado con el tema de la superación personal, con el tema de los hábitos, el desarrollo personal y demás. Y por eso de vez en cuando me gusta subir este tipo de vídeos porque me parecen extremadamente importantes. Al final da absolutamente igual lo bien que comas, da igual lo mucho que entrenes, da igual la cantidad de agua que bebas y da igual lo mucho que duermas. Que si no gestionas bien y no controlas bien y arreglas la mierda que tienes aquí dentro, no vas a estar saludable en tu vida. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Por favor, estoy deseando leer vuestra opinión en los comentarios sobre todo lo hablado aquí en el vídeo. Como digo siempre, no os olvidéis de unirse a la familia si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias si lo hacéis. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!